¡Ohayamina-san! Bienvenidos a mi canal, yo soy Yomaru y os traigo un vídeo un poquito más diferente y es Top 10 Animes de la Infancia, parte 1 porque son muchísimos y lo voy a repartir en dos vídeos. Creo que como todas las personas, o básicamente como todos los otakus, en la tele de pequeñitos hemos visto muchísimas series, tanto introducidas al español, al catalán, al gallego o en mi caso al euskera que básicamente esos animes nos los llevaremos siempre con nosotros y os voy a decir hoy 10 que vi yo de pequeña. El primero y creo que el más así influyente para mí, que el más me gustó fue Dragon Ball. Me encanta y aún me sigue gustando verlo traducido básicamente porque a partir de que ya nos lo sacaron en la tele no lo vi pero verlo en euskera de pequeña en la tele me encantaba un montón. El segundo anime que vi yo de pequeña en la tele traducido al euskera fue One Piece y me encantaba, me lo pasaba súper bien con Luffy y sus chorradas pero igual que Dragon Ball cuando lo dejaron de emitir en la televisión lo dejé de ver y creo que estoy estancada en el capítulo 270, más o menos. Tendré que retomarlo algún día. Yo también estuve metida de pequeña en el conflicto entre Pokémon y Digimon pero me quedo con Pokémon evidentemente, me encantaba. Además estaba todo el día jugando con la Game Boy, con el Pokémon rojo y el verde que me encantaba y aún me sigue gustando y no entiendo cómo no ha terminado Pokémon y están saliendo Pokémon nuevos por todas partes, debajo de las piedras, en los árboles, por todas partes está lleno de nuevos Pokémon. Pero yo soy de los clásicos y me quedo con el Pokémon de hace muchos años. Otro anime que vi, creo que todos los que voy a mencionar los veían en euskera pero era Sakura Cardcaptor y en euskera era Sakura Kartaxakura que básicamente es Sakura Kartaxakura en castellano y me encantaba, me lo pasaba súper bien. Creo que no he visto el final del anime que tendré que verlo algún día pero me encantaba, me parecía genial, la animación era preciosa. Kuro me encantaba, era súper mono y quería uno para mí de pequeño y decía yo quiero eso y era genial, no sé, me pasaba súper bien viendo este anime. Otro anime de mi infancia que lo empecé en la televisión en castellano y lo terminé hace poco, creo que la segunda temporada, bueno hace poco, hace un par de años en internet fue Inuyasha, me gusta bastante. No es un anime que digas ¡puff! es la leche de anime porque no, la verdad es que no pero es entretenido, es un poco largo pero me gusta porque es aparte de mi infancia y si te llama la televisión en Inuyasha te animo a verlo pero con ojos críticos de pensar que el anime es muy viejo. Un anime que me encanta y que me hizo reír muchísimo, muchísimo, muchísimo de pequeña es Hamtaro, me encanta, es un hámster súper mono y es genial. Y sí, Hamtaro es un anime. También vi de pequeña Do Remy, además no es que lo haya visto cuando era muy pequeña y ya no lo seguí viendo durante muchos años, vi todas las transformaciones de las brujas y me encanta. Creo que ya no lo he hecho pero es un anime que me gusta muchísimo y sí, es de Magic and the Girls y me encanta. Creo que debería verlo otra vez y verlos una review. Otro anime de mi infancia es Oliver y Benji. Yo soy de la crew Benji. Me encantaba, me lo pasaba súper bien, me parecía muy entretenido pero creo que si lo viese ahora lo veía con otros ojos. Pero bueno, se queda como anime del infante. Otro anime que vi de pequeña y que nunca me acordaba de su nombre pero la apunté menos mal es Keroro. Estas ranitas de colores que son súper geniales y muy graciosas. La verdad me gustó muchísimo pero no lo seguí tanto como el resto. El resto, uff, llega a seguirlo diariamente. Este era de vez en cuando. Y el décimo anime que os voy a mencionar hoy es Mukamuka. No sé si lo echaron en el resto de España o en Latinoamérica. Por favor, déjame abajo en los comentarios porque tengo duda. Yo lo veía en euskera y era un dinosaurio súper bono que estaba todo el día enfadado y tenía una pequeñita dueña y la verdad es que me gustaba un montón. Este también lo seguí diariamente y era muy muy gracioso. Y bueno, minas, en estos han sido 10 animes que yo veía de la infancia. Puedes dejarme abajo qué animes veías tú cuando eras pequeño y seguramente pronto os haga la parte 2 para que podáis saber todos los animes que veía yo de pequeño. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like y suscríbete aquí abajo para ver más vídeos de estos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Miii!